Bueno, Guernica 75, ese es el título con el que el guitarrista malagueño Daniel Casares rinde homenaje a la figura de Picasso, un espectáculo que llenó anoche el Teatro Central de Sevilla. No es la primera vez que el gran maestro de la pintura inspira al mundo de la música. El genio de Málaga plasmó su particular visión del bombardeo de Guernica, un cuadro que se convirtió en un icono antivélico internacional y al que ahora su paisano Daniel Casares coloca como epicentro de su obra artística. Entre el ritmo deshojado que gasta el tiempo, transparencia. El flamenco tiene de todo eso también, ¿no? El flamenco es una música que tiene esa hondura, esa tristeza, esa rabia, ese romanticismo también a la vez, esa ternura. Tras estrenarse el año pasado en Málaga, después de un año de gira, Guernica 75, es la manera de homenajear a Picasso, cuyo lado flamenco era de sobras conocido. Yo creo que sí, que era muy flamenco, su concepto de vida, su filosofía y su forma, ¿no? Su forma, yo creo que era muy flamenco sin lugar a dudas. Va por ti esta paloma, salpita, malagueña. La guitarra y otros elementos flamencos, como el cajón y las palmas, se mezclan con el violín en escena. Al fondo, la pintura y en primer plano también hay un hueco para el baile. Todo este universo sonoro quedará plasmado en un disco que se graba ahora y que pronto verá la luz.